La familia lo primero siempre, Valencia, ¿qué? No entiendo cómo existen hermanos que no se hablan, no entiendo cómo pasan los años y no se llaman, mis padres que giran las manos son mi religión, mi alma, no concibo una vida sin ellas, aunque esperanza, hermano, tú ya sabes cuándo hemos currado, lo vimos todos, nunca dejamos a pasión de lado, lo que te da un hermano no te lo da nada, sin peros, tú y yo hemos representado Sevilla por el mundo entero, el dinero no es solo, la vida es única, hay un chaval dentro de un hospital oyendo mi música, y se les atan las lágrimas, la música puede ayudar, puede salvar, puede ser un hombro para ayudar, a dónde hemos llegado hermano, tú no imaginabas, ya lo hemos hecho, aunque mañana nos llenemos salas, con dichotas, hijos de Manuel y Lora, esas manos en el aire, Valencia nos perdona, hermano, para siempre, hermano, para siempre, Muchas gracias, Valencia, de corazón, con vosotros. ¡Venga, venga, venga! Financial Oxia, ¿me acuerdo? Cuando me la chupabas, Mirándome a los ojos, niña! Desde cómo estoy coño como un cannibal, Vemos tricarte, que no tengo nada de machita, Que las mujeres son el motor de mi vida, El süssar mirando en lo que digo con lupa, Mi gente sabe cómo soy, a mí no me preocupa, A mí la fama me la chupa, Quiero que cuando pille el micro, todo el mundo diga, Coeren pura! Llorando, he vuelto a fallarme, bebiendo y mandando mi vida al trache, vaya contrache Me quiero discusiones, yo solo quiero que llueva el dinero y que acaben de llena las preocupaciones Le doy la bienvenida a mi nueva psicóloga, mientras me muero de resaca me está llamando a mi exnovia Si cada vez que pillo el micro me saco la polla, sé que tu pastilla lo sabe, aquí viene tanta historia No quiero la fama, prefiero el dinero, prefiero la soledad, estar con alguien que no quiero Las drogas y el alcohol me hicieron tanto daño, me sentía vivo como Waterway, cocinando pelo Con Fer y Gonzalo, esto es un tema donde party and party, get money, fuck bitches, let's go Como ser feliz sabiendo que todo se acaba, aquí en Valencia y esas manos levantadas Recuerdo reflejado en tus burrinas, como explicar mi sinceridad Contigo que sin ti no te saldrá, corona, oh my god Recuerdo tu mirada ya perdida, como explicar mi fragilidad Contigo que sin ti no voy a salir a, corona, oh my god Puta madre Valencia, coño Recuerdo con Natos y Juárez ahí Tenemos más mierda por aquí, 10...